Vamos a cruzar Nariz del Diablo para atropar la montaña, despacito aquí. Río Guasuntos, este puente ojalá sostengan. Bárbara. Aquí vamos a buscar el sendero. Miren, la nariz del diablo. Aquí nos vamos a atropar esta pequeña, por acá, por ese lado, por acá. Aquí vamos. Y va casi prácticamente hasta el filo del río. Y desde aquí, a subir este... Ah, sí, sí, sí. Este coloso. Bueno, ahora sí hay que alistar. Por acá. Y ya. Ya está. Gracias.